La Coordinación Nacional de Protección Civil informa que la situación de emergencia en Acapulco y Coyuca de Benítez se ha superado, sin embargo, está en la etapa de recuperación. La coordinadora dice que no existe límite de recursos para el abastecimiento de comida, agua potable, enseres y apoyos económicos a la población de ambos lugares, y que se cuenta con un equipo de 30.000 servidores públicos que trabajan día y noche en la fase de recuperación y reconstrucción. Joe Biden se reunirá con Xi Jinping el próximo miércoles en Estados Unidos. Dicho encuentro se celebrará en los márgenes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica hacia Pacífico en la Bahía de San Francisco, y se espera que traten temas globales como la guerra entre Israel y Hamas, la invasión rusa a Ucrania, los lazos de Corea del Norte con Rusia, Taiwán, el Indo-Pacífico, los derechos humanos, el fentanilo, la inteligencia artificial, así como el comercio justo y las relaciones económicas. Martín Anselmi es el nuevo director técnico del Cruz Azul y se prepara para el próximo torneo Clausura 2024. Genesis compite por el mejor álbum de música mexicana. El disco del cantante de corridos rivaliza con Lila Downs, Ana Bárbara y Lupita Infante. La 66 edición de los Grammy se llevará a cabo el 4 de febrero de 2024 en Los Ángeles, California. ¡Gracias!